bienvenido a academia de hola forex mi nombre es jesús viches soy educador de la academia y voy a estar explicando cómo tú puedes seguir avanzando más allá de este curso gratis la academia hola forex tiene diferentes paquetes los cuales voy a proceder a explicarte los cuales pueden mejorar tu educación y seguir aumentando esas capacidades que ya has venido desarrollando a lo largo de este curso gratuito la idea de nuestro curso gratuito es que la gente tenga ya conocimiento previo sobre forex tenga una noción sobre cómo realizar un tipo de análisis técnico un plan de trading cómo crear su primera cuenta y cómo manejar la psicología cuando se está empezando en este mercado ya luego ofrecemos una membresía vip y que sólo vale siete dólares al mes y se cobra por un solo único pago de 84 dólares al año lo cual viene equivale equivaliendo a 270 mil pesos un solo único pago por un año pero en este año solamente vas a tener acceso a hola forest y básico que son la plataforma que nosotros utilizamos para hacer los análisis en vivo vas a tener acceso a de domingo a jueves a las 8 pm los análisis de sesión de tokio a las 8 pm con el educador gabriel arenas donde él va a estar realizando los diferentes tipos de análisis puedes preguntarle cualquier duda de algún análisis de alguna pregunta y luego los lunes y martes a las 10 pm vas a tener un entrenamiento con mi persona conmigo jesús vilches los cuales vamos a estar hablando sobre fibonacci soportes y resistencia en más puntos de quiebre estructura del mercado todo lo practicado en el curso cero lo vamos a estar nuevamente entrenando y fortaleciendo las debilidades que tú presentes o que el equipo presente una duda o una sugerencia pueden realizarlo en estos análisis y entrenamiento y tenemos acceso al grupo vip y whatsapp que es este grupo que tenemos acá voy a dar ejemplo un poco vip y whatsapp donde entre traders como familia de hola forest que somos hablamos sobre los diferentes pares nosotros como educadores enviamos las señales y también enviamos el link fíjense aquí voy a dar el ejemplo el link para la plataforma de hola forest y miren aquí está el análisis de la sesión de nueva york que esto es análisis en la mañana donde usted puede ver la repetición nuevamente de lo diferente de lo que han hablado de lo que transmitieron bien y aquí enviamos análisis y sesión de donde se recogieron buenos pits enviaba un mensaje me envío yo los links de entrenamiento y es un grupo bastante completo donde todos opinamos sobre los diferentes pares de divisas vas a tener compañeros dentro de la academia y ya es un poco más personal y general en lo que es hola forest vip o sea somos miembros ya de la academia a diferencia de el grupo gratis que son personas que solamente están en este curso gratis en nuestra membresía gratis ya esto es un poco más directo nosotros los educadores ofreciendo el contenido ofreciendo el soporte ofreciendo de las señales las operaciones buenas para tomar aquí vemos una señal de nuestro trader gau arena donde mandó una compra para el australiano dólar y vemos como así hay otras señales que se logran enviar los compañeros los miembros de la academia enviando también sus proyecciones y es un grupo bastante bueno ya que tú estás empezando vas a tener ese soporte esa mentoría siempre con nosotros y también incluye este ok también incluye la membresía vip incluye soporte 24 7 que significa el soporte 24 7 el soporte 24 7 significa que tú puedes tener el whatsapp de mi persona de gau arenas de cristian patiño de john jairo valencia y de luis los cuales somos los educadores de hola forest y vas a poder enviarnos un mensaje a cualquier hora y cualquier día y nosotros mientras tengamos el tiempo abierto te vamos a responder cualquier duda que tengas que presentes con el curso y cualquier mentoría incluso si desea se puede hacer una excepción de realizar un entrenamiento virtual para este enfocarte en las fallas que tienes para hacerte fuerte en esa falla y mejorar todo eso ok en la membresía vip tiene acceso al curso cero que es este que tenemos acá esta es la plataforma la cual manejamos nosotros la cual te vamos a dar acceso al curso cero que es toda esta información tiene diferentes niveles análisis fundamental ya son ya esto es un curso más completo ya estamos hablando de cómo crear tipos de órdenes cómo manejar el riesgo porque tres días perdiendo el forex comercio de noticias todo un contenido de educativo que hola forest ha preparado para ustedes vídeos de 10 minutos en adelante de duración los cuales los van a ayudar a ustedes a encaminarse en este camino del trading y este esto es lo que tiene la membresía vip solamente un pago de 270 mil pesos si estás en colombia o 84 dólares un solo único pago pero quiero explicar algo el acceso a la forest y es por un año el acceso al grupo vip y whatsapp es por un año y el soporte 24 7 es por un año pero el acceso a esta plataforma que estás viendo acá al curso cero es de por vida es decir que si ya se te venció el año vas a tener igual acceso a la información que aquí se nombra es decir si quieres repasar los conceptos que viste si quieres ver este otra vez la información si quieres ver nuevamente la información de cómo manejar el riesgo porque no te quedó un poco claro lo puedes volver a hacer si quieres ver cómo usar el fibonacci lo puedes volver a hacer como a ver los vídeos o sea es una plataforma que te va a dar que te vamos a dar acceso de por vida lo único que se vence al año de culminar la membresía son el acceso a la forest y la plataforma que ya te había mostrado anteriormente y el acceso al grupo vip whatsapp y el soporte 24 7 pero siempre vas a estar teniendo el contacto cualquier pregunta cualquier sugerencia lo puedes preguntar y esto es un solo único pago de 270 mil pesos tenemos la otra membresía premium que incluye todo lo anterior nombrado pero incluye un grupo de whatsapp premium el cual es este el cual enviamos muchas más noticias enviamos más análisis y enviamos diferentes noticias de lo que va a pasar con el euro lo que va a pasar con el dólar y es un grupo más completo para personas que ya está un poco más avanzada en el tema del trading tenemos también acceso al curso avanzado que a diferencia de este curso el que ya habíamos hablado anteriormente que es este curso que tenemos acá curso 0 tenemos acceso al curso avanzado que es este que tenemos acá pueden ver el currículo del curso avanzado patrones del mercado patrones del mercado 2.0 triángulo simétrico introducción a nivel 4 y 5 parabolizar esto tático macd y todo ese tipo de cosas por ejemplo conociendo al hombre muerto estrategia del hombre muerto 2.0 configurando el trío colombia y teniendo el cruce paisa todo eso lo pueden ver en el curso avanzado verdad y también que nos da nos da acceso a la forest y premium y premium ya no solamente es en la noche sino que es en la mañana de 9 de la mañana a 10 de la mañana o 18 de la mañana 9 de la mañana siempre por los grupos de vía y pide whatsapp se van a estar enviando el y la hora que vamos a comenzar pero siempre es de lunes a viernes de nueva york y en londres también va a poder ingresar o sea en la madrugada si eres un trader que quiere esforzarse más por obtener pitch pueden levantarte hacer el esfuerzo de levantarte la madrugada e ingresar a estos análisis también tenemos los diferentes análisis como el análisis de la sesión de tokio que ya es la incluye la membresía pasada y la sesión de signi que es en la tarde así que vas a tener una programación premium de todo de toda la semana y de prácticamente las 24 horas del día también tienes acceso al grupo vía y pide señales que es este grupo que te voy a mostrar en telegram donde aquí si enviamos más señales enviamos más gráficos enviamos donde puede comprar usted donde puede vender enviamos más señales digamos donde en verdad deben entrar donde colocar su stock loss su take profit si usted no le dio tiempo a analizar el mercado puede tomar alguna de las señales y puede irse en las señales que nosotros enviamos también tenemos acceso a cuatro entrenamientos presenciales por mes y este acceso a cuatro entrenamientos presencial por mes como te viene explicando te va a dar acceso a tu poder ir a nuestras oficinas si estás en la ciudad de medellín vas a poder ir presencialmente cuatro veces al mes para hacer una consulta más uno a uno más presencial preguntar las dudas y puede ser puede durar aproximadamente dos horas a dos horas y media la consulta privada que tú quieras realizar con alguno de nuestros educadores bien sea para afinar tu estrategia de trading tu plan de trading tus errores o simplemente si quieres ir a los análisis de sesión de nueva york los cuales se hacen en nuestra oficina lo puedes ir a hacer sin ningún problema lo puedes ver presencialmente y presencialmente si te encuentras en la ciudad de medellín colombia vas a poder ingresar a nuestras oficinas donde vemos que estudiantes están viendo los gráficos tenemos una pantalla donde mostramos los gráficos principales todas las buenas entradas que podemos hacer y vamos a tener siempre ese soporte con usted después esto también incluye los atentamientos como dije y solamente vale 600 dólares al año o sea un pago único de 600 dólares verdad usted puede hacer la conversión en pesos colombianos no sé ahorita no tengo la tarifa de cuánto sería en pesos colombianos o dependiendo del país donde se encuentre haga el cambio tratamos de tratamos de colocarle una moneda de estándar la moneda neutral para que si eres de otro país puedas saber cuál es el equivalente a la moneda local bien entonces éste vale 600 dólares al año verdad como te dije vas a tener acceso al curso cero y al curso avanzado que es este de por mí es decir si ya luego que tú te lo viste ya se te dice el año puedes volver a ver esta información y puedes volver a verlo esto nunca te vamos a quitar el acceso a tu a tu curso el cual tú pagas solamente por la membresía es decir por el acceso al grupo vip y whatsapp el soporte el premium el hola forest y premium también el acceso al grupo de señales de telegram que fue el que te comenté que donde pasamos las señales el acceso a los cuatro entrenamientos presenciales por mes en nuestras oficinas bien esto ya para lo que es la membresía premium y la membresía premium plus tiene más facilidades de pago usted puede cancelar los primeros tres meses verdad de esta membresía y ya comenzar con nosotros es decir para los primeros tres meses y paga 150 dólares verdad adelantado y luego paga el siguiente la mensualidad y va a tener acceso ya a nuestra membresía premium y solamente le queda restando las cuotas para restar los 600 dólares que son en el año es decir si usted paga 150 dólares adelantado verdad usted resten esos 150 dólares a los 600 y el restante que vendrían siendo por ahí 600 450 dólares de restante es lo que usted debería estar pagando 50 dólares mes tras mes mes tras mes hasta terminar su cuota es una forma bastante accesible para que usted pueda pagar su membresía premium porque eso es lo que damos a nosotros damos la facilidad de que usted pueda pagar estas membresías y esta educación en ford tenemos la otra membresía premium plus que te da el curso lo mismo lo blanco es desde el principio lo azul es esto pero a diferencia de esto es que tienes acceso a 12 entrenamientos presenciales por mes tienes más cantidad de venir presencial por mes a nuestras oficinas como ya lo había comentado y tres consultas personalizadas es decir puedes tener una consulta personal con alguno de nuestra educadora en este caso estoy yo con uno de nuestros estudiantes de la academia o gago arenas cristian patiño o luis o john jairo valencia cualquiera de nosotros puedes hacer una consulta personalizada donde podamos hacer un entrenamiento extenso de hablar nuevamente sobre el trading practicaron lo que estás queriendo innovar en tu plan de trading en tu sistema de trading en tu estrategia y va a ser muy chévere ahora quiero acotar algo que es muy importante me imagino que la pregunta que van a decir algunas personas que no son de la ciudad de medellín es como hago yo si yo quiero esa membresía y no me encuentro en la ciudad de medellín bueno vas a tener todo pero solamente el acceso a los entrenamientos presenciales ya no serían presenciales sino que serían virtuales es decir ya no vas a estar en una una en un webinar o sea en una videoconferencia este con todos tus compañeros sino que ya van a ser cuatro entrenamientos presenciales virtuales uno a uno es decir yo contigo solamente en un zoom puede ser por su o por la plataforma de ola forest y vi y donde uno a uno vamos a estar viendo la estrategia que está manejando como está manejando el plan de trading y es una mentoría uno a uno también para la membresía premium plus todo lo que incluye ya no sería presencial sino que sería de una forma más virtual bien todo esto es lo que incluimos ya expliqué ya vieron en el curso vieron la fotografía de nuestras oficinas vieron los currículums que tenemos en el curso cero en el curso avanzado y quiero decirles algo esta promoción solamente está válida por una semana tiene una semana para poder este canjear esta promoción porque los precios de la academia son estos solamente que porque has ingresado al curso gratis tienes una semana después de ver este vídeo para cancelar con los precios que están acá unos precios muy accesibles que lo establecemos solamente para los estudiantes que toman nuestro curso gratis y que puedan acceder rápidamente a nuestra cadena porque nuestros precios regulares son por la membresía básica 547 dólares al año y 1297 dólares por la membresía premium y la membresía premium plus 2497 dólares al año y ya este precio normal si tiene cuota desde la membresía básica porque ya son 547 dólares y vendrían siendo 50 dólares al mes para esta la membresía básica si no aprovechas la promoción en una semana y la membresía premium 100 dólares al mes y la membresía premium plus 250 dólares al mes bien entonces esto es todo por hoy espero que estén prestos a estos precios que la academia o la forex le ofrece para ustedes yo si estás empezando en el mundo del trading no eres tan profesional yo te recomendaría comenzar con esta membresía vip y la cual te da el acceso al curso cero y puedas practicar de 1 a 3 meses y ver si logras tener consistencia y ya luego adquirir la membresía premium y también he tenido estudiantes hemos tenido alrededor de 12 8 estudiantes que han tenido solamente la membresía vip y se han vuelto rentable en el mercado o sea es cuestión más que todo de esfuerzo de dedicación y gracias a nuestros análisis que hacemos en la sección de la forest y vi en el grupo vip y que enviamos en el soporte 24 7 le ofrecemos señales y proyecciones que ellos pueden ir sumando en su cuenta de trading con su capital bien así que mi recomendación es para que empiece el mínimo con vista de membresía vip y que son solamente 270 mil pesos colombianos un solo único pago no tienes que pagar nuevamente ya por un año o 84 dólares solamente bien esto es todo por hoy espero que te haya servido esta información y que te decidas e ingresar en nuestra academia te esperamos ver como uno de los miembros activos en nuestra academia porque sé que el trading es para ti y con el esfuerzo con la dedicación que le quieras poner a esto vas a tener muchos resultados mi nombre es jesús milche fue un gusto y un placer estar contigo en este curso gratis y espero que ingresas a nuestra cadena un saludo